Entre las efemérides notables está el nacimiento de Mary Shelley, cuyo nombre algunos, como ahorita Adela, están recordando como autora de un libro de terror que indican que, pues, marca el inicio de la ciencia ficción en las novelas. En verdad, nada menos que Frankenstein, y todo el resultado de una apuesta en una noche tormentosa, como dicen las propias novelas, que estaban aislados en un castillo, entonces eran varios escritores muy conocidos, y entre todos decidieron hacer la historia de terror más espantosa, y vieron cuál. Y la única que quedó, bueno, por ahí anda otra, pero que alcanzó la fama fue la de Mary Wollenscroft, ¿Qué saben? Shelley, que era la esposa del poeta Shelley. Pues, la pareja pasó un verano en 1816, donde ocurrió el nacimiento de Frankenstein. Su nacimiento de ella, en 1797. Esa novela sigue siendo ampliamente leída, y sobre todo ha inspirado varias adaptaciones en cine y teatro. Han comenzado también recientemente a estudiar los logros, ya que los eruditos han mostrado un interés creciente por la producción literaria como novelas de terror. Y efectivamente, en la Enciclopedia de la Ciencia Ficción, dicen que esta obra marca el inicio moderno de ese tipo de entretenimiento. Aún hoy se erige como uno de los más grandes relatos de horror de todos los tiempos. La novela Frankenstein, el moderno Prometeo, porque efectivamente se revive aquel sistema de reunir partes humanas para crear un ser nuevo. Sí, ocurre esa pequeña confusión de que se roban el cerebro de un genio, un hombre de gran cultura que había fallecido. Pero el ayudante del doctor Frankenstein lo pierde o lo tira o lo rompe. Entonces agarra a otro, que era el de un criminal ejecutado. Pero la novela va un poquito más allá, no solo el terror. Habla de la bajeza humana, de la crueldad humana. Era uno de los logros que querían lograr esa noche. No solo terrorífica, sino hablar de lo peor del ser humano. Y ahí está expuesto lo peor del ser humano. Para entretenerse, hicieron la apuesta, estaban en la reunión, y ella más adelante dijo que estaba inspirada esa historia en una pesadilla que tuvo a los 18 años de edad. Sí, también de lo que trata ahí es del peligro del avance científico, de llegar al punto de que el hombre se quiera comparar con Dios y crear otros seres humanos. Y una confusión curiosa es que Frankenstein es el creador y no el criado, el monstruo. Creo que no tiene nombre. Frankenstein es el doctor que intenta ser esta criatura. Pues ya se fregó como Lecumberre. Así es. Creo que en el manuscrito sí tenía un nombre. Sí, sí tenía. Ariel. Yo le he puesto Ariel. 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 Pero se lo quitaron porque Ariel se le trae implicación positiva. Sí, 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 y tuvo éxito de inmediato. Ahora, estaba muy basada en los descubrimientos recientes de Galvani. Galvani tenía unas ancas de rana colgadas en el balcón. La acababa de... no sé para qué objeto. El caso es que empezó una tempestad. Cayó un rayo y las ancas se encogían sin rana. Entonces, él empezó a hacer experimentos con electricidad. Entonces, él sospechaba que la raíz de la vida está en la electricidad. Entonces, en eso estaban cuando ella escribe el libro de Frankenstein. Se daban sus toques los dos. También hay un antecedente en el golem, ¿no? En un ser mítico creado por un científico. Es una leyenda judía. También parece ser que hay algún antecedente, aunque la novela es totalmente original. Eso se ha que reconocer. Sí. El golem era de arcilla, mojada. Y le ponían una efoda. Es decir, una de estas insignias sagradas cuadradas que le ponía al pecho y adquiría vida. Y defendía a los judíos del gueto de los ataques que sufrían cotidianamente. La película tiene una curiosidad muy singular porque hay una versión en la que ahoga accidentalmente a una niña que se acerca y simpatiza con él. Pero después la eliminan esa escena. El caso es que el personaje está muy bien creado. Es impresionante en la película original. Sí, porque va el monstruo Boris Karloff y le ofrece una florecita a la niña. Ah, y dice la niña, gracias. Entonces, se le cae o no sé qué pasa y se ahoga. Entonces, él la quiere revivir. No puede. Y piensan que él es el asesino. Y piensan que él la mató deliberadamente. Y eso causa y está en la novela lo que yo no sé, no recuerdo la película. Pero en la novela, él se da cuenta de que lo están acusando de algo que él no hizo. Y él se va en un barco por los mares de Noruega, por allá por el norte. Y se va en el barco. Yo vi de niño la película y me impresionó mucho un momento cumbre de la proyección porque resulta que cuando está tendido aquel rompecabezas ya convertido en ser y cae el rayo en los aparatos en donde están tratando de infundirle vida, Frankenstein, es tomada a la cámara una de sus manos y esa mano empieza a moverse instintivamente en cuanto cobra vida. Nunca se me ha olvidado esa escena que yo vi yo creo que cuando tendría seis o siete años. La reacción del doctor, ahí se da uno cuenta que no estaba muy bien tampoco del coco. Es, ¡está vivo! ¡Está vivo! Como loco, ¿no? Entonces... Su triunfo. Sí. ¿Alguien mencionó al joven Frankenstein, tú, Maneli? Que es una de las mejores películas que hay. Es uno de los monstruos que más se ha llevado al cine. De las películas que más se ha hecho sobre ese tema. Pero esa del joven Frankenstein... Creo que no paro de reír hasta después que apago el aparato que me salgo del cine. Aún en los créditos están los riendo. Es sorprendente. Es Melbrook, el director. Hay una escena que ocurre en el Frankenstein original, en cine por lo menos, que es donde un ciego nos recibe al monstruo. Como es ciego, no sabe que es un monstruo. Entonces le ofrece alimentos, galletitas y un té. Y no le pasa nada. El monstruo sigue su camino. Bueno, pero en la del joven Frankenstein, el ciego le vacía el té hirviendo en el regazo al monstruo. Ahí es Bob Reynolds, el ciego, en la película. Y luego le regala un puro, no sé si se acuerdan. Se pone el puro, pero estira el dedo meñique y en lugar de encenderle al puro, le enciende el dedo meñique. También es la segunda que le hace al pobre monstruo que sale corriendo. Es por ahí que hablan de esta incomprensión. Es un monstruo incomprendido. Es una de las películas que yo recomendaría para quienes tengan depresión, tristeza. Una obra de arte. Es una cosa sensacional, es redondita la película. Me hubiera convenido más ver esa versión que la original. Que la otra, la que se mueve la mano y casi te infarta.